En una gran empresa es difícil no estar sobrepuesto a las presiones del tiempo, dinero, presiones económicas, de todo tipo. Es muy difícil extraerse de eso y muchas veces no hace los pasos suficientes. Y aprendimos dónde estaban los errores en los procesos de innovación. Es decir, creamos artilugios, en vez de productos innovadores, llegamos a crear artilugios que no servían para nada. Es decir, que realmente eran un fracaso. Entre medias hacíamos productos de éxito, pero hacíamos también muchos productos con fracaso. Los cinco socios de Tandem vimos la oportunidad, bueno, la empresa esta varió hacia un sector más de consultoría estratégica. Y nosotros vimos un hueco en lo que era la generación de producto. Nosotros de formación somos diseñadores, en este caso yo y el resto son ingenieros. Y vimos una oportunidad en el desarrollo de productos. Dar un, bueno, pues hacer una empresa para dar servicio al desarrollo de productos. No éramos emprendedores, porque llevábamos cinco o seis años cada uno en esa empresa. Teníamos una situación cómoda, desahogada, con las presiones evidentemente de una gran empresa, pero estábamos confortables. Lo que sí que vimos es que para poder evolucionar teníamos que crear nuestro, de algún modo, nuestra propia empresa, nuestra esencia de servicio. No éramos diseñadores conocidos, como estábamos debajo de un paraguas muy grande, pues nadie nos conocía. No podíamos ir, mira, que yo soy el diseñador de esto, o he ganado tantos premios, o he ganado no sé qué. Eso era muy difícil. Como ingenieros sabíamos de todo, pero no éramos expertos en nada. Y lo único que teníamos era mucha network, es decir, teníamos un trabajo acumulado muchos años de conocer a clientes, proveedores, y luego muchas ganas. Lo siguiente que hicimos, tampoco era lo más listo de la clase, es decir, no éramos los mejores diseñadores, ni los mejores ingenieros, ni dada que pudiese, ni teníamos una relación con las instituciones como para decir, no, no, que soy este, ¿no? No había esa situación. Lo que sí que planteamos, y eso sí que fue unánime entre todos los socios, es que queríamos una empresa que sumase. Eso es fácil decir, ¿no? Es decir, queríamos una empresa para hacer productos. Productos no significa hacer productos de autor, es decir, no queríamos diseñar lámparas ni mesas, porque no sabíamos, no habíamos hecho nunca. Nosotros nos gustaría hacer, pues, si se diese el caso, un autobús, pues fantástico, un autobús. Productos tecnológicos también. Es decir, nuestro conocimiento iba más en productos industriales. Y vimos que la oportunidad estaba en hacer una empresa que sumase, es decir, que no fuésemos diseñadores imponer los criterios a la empresa, sino de algún modo conjuntamente generar valor, lo que se ha comentado, ¿no? Generar valor, sobre todo, sumando conocimiento. Ni con la prepotencia de alguien que te viene a vender un servicio, sino realmente sumando valor. Y eso, ¿por qué? Hubo un momento en que, en la otra empresa, los clientes eran nuestros enemigos. ¿Por qué me cambia este ahora que ya lo tengo todo hecho? No sé, ¿cómo voy a justificar las horas? Es decir, al final hay una guerra, cuando das servicio, hay una guerra con tu cliente. Y una persona, un proveedor nuestro, que estábamos discutiendo estos temas, nos dijo, oye, no hablar nunca más de un mal delante mío de este cliente. ¿Por qué? Es el que me da dinero. Por favor, no lo hacéis más. Y nos quedamos así, ¿no? Si es lo nuestro cada día, ¿no? Quejarse del cliente. Y allí nosotros intuimos una cosa, es decir, que uno de los posibles éxitos de una empresa de diseño es tener mucha relación con el cliente, es decir, saber cómo transpira casi. No ser su amigo, pero tampoco ser su enemigo. De algún modo, compartir con él las experiencias. Y por eso también nos pusimos el nombre de Tandem. Era un nombre el menos original de todos. Nos ha traído muchos problemas, muchas ambigüedades, pero sí que nos recuerda cada día que nosotros sin el cliente no somos nada. No generamos producto. Hay algunos de vosotros que sí que decís que creáis producto, incluso lo comercializáis. Nosotros sin una empresa que nos quiera nuestros servicios no somos nadie. No tenemos a quién vender. Y estas fueron las frases que nos marcamos, ¿no? Somos una empresa de servicios. ¿Qué servicios? Bueno, servicios profesionales. Otro de los conceptos, lo que teníamos también claro es que queríamos una empresa muy profesional. Al primer día había un CEO, éramos tres, y uno era el director general, el otro director de diseño y el otro director de ingeniería. Todos éramos directores. Perdón, hay un dedo de marketing también. Todo el mundo era director. Nos marcamos un plan estratégico. Pues aquí no sé si veis los números. Evidentemente no hemos llegado ni de casualidad a estos números, ¿no? Pero sí que nos marcamos un objetivo a largo término. Es decir, ¿qué queríamos? Si seríamos una empresa de servicios, teníamos que dar muchos servicios y buenos. Si queríamos hacer productos interesantes, teníamos que ir con las compañías, pues bueno, que pudiesen abarcar ese tipo de productos. En principio nosotros queríamos, bueno, nuestro plan de negocios abarcaba las pymes para dar un servicio externo, pues que tener un poco profesionalidad a un nivel económico, pues sostenible. Pero sí que vimos que, bueno, que había un hueco en este sentido de ofrecer servicios tanto diseño como ingeniería y que podíamos crecer en este sentido. Y basamos nuestro plan de negocio y nuestra constitución de empresa en este plan. Hicimos el DAFO, hicimos nuestra estrategia, marcamos muy bien los servicios que queríamos dar, etc. Es decir, teníamos un plan. No sé si era bueno, nos ha llevado hasta aquí. No sé si a partir de aquí tenemos que rehacer el plan, porque realmente esta crisis lo que ha hecho es reformular muchas cosas. Hasta el año pasado nosotros, de algún modo, no es que nos enterásemos, lo capeamos muy bien. Este año es diferente, pero sí que creemos que en este modelo de negocio. ¿Y cuál es? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Lo que decías antes, Jorge, es decir, queríamos una idea muy clara, pero sobre todo como éramos cinco socios que interactuábamos con mucha gente, todos teníamos que tener un discurso muy fácil y muy claro. No podíamos desviarnos. Lo primero, ¿a qué nos dedicamos? A innovación, diseño y desarrollo de producto. Que esto es nuestra frasecita debajo de tándem. ¿Y esto qué es? Y aquí vuelve a salir un poco la definición que hizo Alfons Curnella, que realmente es una persona muy práctica. Es decir, ha sabido extraer la esencia, yo creo, en esta definición de la definición de innovación. Porque al principio nosotros decíamos, bueno, nosotros vamos a vender innovación. Somos diseñadores, pero vamos a vender innovación. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo vas a vender otros servicios si eres diseñador o no eres innovador? Al final, lo que vimos es que hay unas ideas que no sé quién las aporta. Es decir, puede aportarles el cliente, lo podemos aportar nosotros, lo puede aportar mucha gente. Que estas ideas se tienen que transformar en valor y este valor tiene que tener un resultado. Y ahí nosotros le ponemos la etiqueta de producto, porque eso es lo que hacemos, nos focalizamos en producto. Pero básicamente esto es nuestro trabajo. Sacar ideas o recoger las ideas y sobre todo darles valor y dar liderazgo a este trabajo. Porque de algún modo lo que sí que vimos, es decir, como diseñadores podemos ser mediocres, buenos, malos en todos los proyectos. Aportando valor, es decir, aportando más cosas a este proyecto, a los procesos, es donde podemos ser diferentes. Y es donde sí realmente podemos ser muy diferentes en el lideraje de los proyectos. Porque si es una gran compañía, seguramente tendrán su responsabilidad de proyecto, una persona que está capacitada para hacer eso, para implicarse. Si no, si es una pequeña compañía, necesita de alguien, necesita de alguien que tire del carro. O si no, al final es un cúmulo de desastres y sobre todo un cúmulo de tirar dinero. Pero una de las cosas clarísimas que también vimos es que los clientes tenían una idea de los diseñadores muy parcial. Es decir, eran esa gente que hacían unos dibujos fantásticos, pero que luego pasaba a su oficina técnica y lo cambiaban todo. Era lo que queríamos cambiar. Un poco de, oye, no queremos ser tu problema, no solo queremos ayudarte, sino queremos que esto funcione. Y esto es todo el posicionamiento de Tandem. Todo lo demás es, bueno, pues hacer que eso sea así. Bueno, como os he dicho, también nos marcamos muy claramente que solo queríamos hacer producto, solo queríamos saber de producto. Y el resto de servicios, por ejemplo, conceptos de negocio, pues tendríamos un surtido de posibles proveedores para dar servicio a nuestro cliente. Pero que sí que nos querían centrar en productos. Ni en procesos tecnológicos, ni en procesos de fabricación, solo en producto. Vale, ¿qué herramientas teníamos? ¿No? Es decir, también cómo te posicionas, ¿no? Nos pusimos como, bueno, expertos creativos en el sentido de que teníamos mucha experiencia. Que sabíamos de oficios, es decir, que hacíamos prototipos. Es decir, que realmente sabíamos de desarrollar proyectos. Luego, una parte importante y que dedicamos, pues sin exagerar, un 30% de nuestro esfuerzo está en la generación de network. Contactos, conocimiento, donde desarrollan las tecnologías, donde se hacen los procesos improductivos, que está pasando. Dedicamos mucho esfuerzo a mantener una network importante. Que eso nos permite, bueno, pues dar mucho más valor. Es decir, no solo somos 5, 6, 20 personas, sino somos muchos más pensando en un mismo proyecto. Y luego el conocimiento del mercado. De verdad que quisimos entrar en eso, quisimos hacer una empresa global de diseño e introducir un poco, muchos de vosotros, vos estáis más acostumbrados, ¿no? En publicidad, en imagen corporativa. Queríamos desde el producto cambiar toda la imagen de la empresa. No hemos sido capaces. No hemos sido capaces de articular un proyecto de este tipo. Hay empresas que lo pueden hacer, pero la verdad es que a nosotros nos ha costado mucho. Es decir, que es de a partir de un producto ir cambiando toda la imagen de toda la empresa. Es decir, ¿cómo es eso? El producto es la primera imagen de una empresa. Pues a partir de aquí generar toda una imagen corporativa, incluso publicitaria, conocer el mercado, tan bien como el cliente. Es decir, poder aportar cosas en este conocimiento de mercado. Y aquí nos hemos como apartado. Es decir, que sabes el cliente, vamos a chupar un poco de él para saber. Y el otro, pero realmente el foco más importante es el usuario. Es decir, el concepto de design thinking es un poco eso, ¿no? Es decir, pensar en el usuario, cómo va a ser para cubrir sus necesidades. Y aquí, ¿cómo aportar valor? Pues, evidentemente, el valor funcional, que es básico. Y luego, como vemos un mercado tan saturado, con el valor funcional no es suficiente. Tenemos que dar valor expresivo de las cosas para que sean atractivas por sí. Valor representativo y una experiencia de uso para cada uno de los proyectos. Este sería donde nos basamos, en quienes basamos para hacer los proyectos. Pero para hacer eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un tipo de empresa. No podíamos ser dos personas que lidiásemos con estos proyectos. Sobre todo, por la tipología de proyectos y la envergadura, necesitábamos una masa crítica importante. Uno, para realizarlos. Y dos, para conseguir este tipo de proyectos. Es decir, la credibilidad. Entendiendo con credibilidad que un cliente apuesta por ti, también mide dado por el tamaño. Y ese factor también era importante. Hay ingenieros, hay diseñadores, hay comerciales. Y otra cosa es la localización. ¿Qué somos? ¿Somos diseñadores de Barcelona? Pues que está de moda el diseño de Barcelona. Pues la verdad es que no. En algunos aspectos sí que lo potenciamos. En otros no. Tenemos un centro comercial en Madrid. Es decir, un centro para captar clientes y para captar conocimiento. Pues es cierto. Tenemos oficinas en Shanghái. También nuestro objetivo es que... Y eso lo vimos en proyectos. De algún modo el mercado es global. Global entendiendo que hay zonas del mundo que pueden necesitar de nuestro trabajo. Que pueden necesitar de nuestro trabajo y que nosotros necesitamos de ellos. Por ejemplo, en Shanghái inicialmente iniciamos una oficina en Hong Kong para abastecernos de tecnología. Es decir, queramos o no, las innovaciones tecnológicas ya no vienen de Europa casi. Las innovaciones tecnológicas están viniendo de Asia. Y necesitábamos tener contacto con ese mundo. Realmente es mucho más dinámico y queríamos nosotros también beneficiarnos en ese sentido. Y estamos en proceso de ir también a Brasil. En el sentido de ver un poco qué oportunidades nos pueden ofrecer. Y esto tampoco es porque seamos megalómanos y queramos tener una empresa fantástica. De algún modo eso es nuestra vacuna contra el virus de la crisis. Es casi un elemento de supervivencia. Otro de los puntos importantes es que éramos multisectoriales. Hacemos de todo y no sabemos de nada. Eso es un riesgo. Es un riesgo muy grave porque cada vez que empiezas un proyecto tienes que informarte de todo. cómo es el mercado, cómo son los procesos creativos, cómo son los procesos de fabricación. Y eso es un riesgo. Pero, por otro lado, la diversidad de opciones que te da conocer procesos productivos de bañeras, por ejemplo, que pueden implementar en equipo sanitario, en otro tipo de elementos, es muy importante. Es decir, cruzar estos sectores, cruzar nuestros clientes, seguramente es el éxito mayor que tiene. Es decir, ¿cuál sería el diferencial? Pues es el cruzar tecnologías, cruzar conocimiento y sobre todo contactos. De algún modo, nuestros contactos no están en nuestro Outlook o en nuestra hoja de Excel. Con sus direcciones, si no están expuestas a todo el mundo. Es decir, de algún modo, estamos abriendo su red de conocimientos. Y nos utilizan para eso. El problema es cómo cobrar, es decir, cómo dar valor a ese conocimiento. Como no somos expertos en nada, tenemos que tener colaboradores. Tanto de ingenierías, como centros tecnológicos, como universidades, gente de branding, gente de comunicación. Expertos en interface de uso, expertos en comportamientos humanos, para hacer estudios de comportamientos humanos. Somos, pues habéis visto 13, 14, bueno, vamos fluctuando, pero necesitamos mucho más recursos también. Es decir, no recursos, necesitamos más conocimiento. Este sería nuestro portfolio de clientes. Y es lo que decíamos, nuestros clientes eran nuestro enemigo. Creemos que sea nuestro partner, ¿no? Al final, al primer día nosotros nos decimos, el comercial siempre dice, queremos que seas un partner, queremos que nosotros seamos tu partner. Es difícil, la verdad es que es difícil, tienes que llevar a un compromiso muy importante con ellos y sobre todo nunca abandonar la relación, nunca romper la relación y siempre intentar mantener y dar el servicio que han visto en ti. Y esto es un poco el otro gran hándicap, ¿no? ¿Qué servicio, cómo generas el servicio, cómo lo valoras, cómo te lo valoran y cómo sacas rendimiento a ese proceso? Lo que vimos es que teníamos que hacer como packs de venta, ¿no? Un pack de innovación. Si quiere usted innovar, pues le hacemos el pack de innovación. Si quiere usted solo diseño, le hacemos el pack de diseño. El desarrollo del producto, le hacemos el pack de desarrollo del producto. Vale, hasta aquí. ¿Qué le gestionamos? Pues vale, también. De algún momento teníamos que compartimentar los packs de los procesos, pero bueno, eso también en todos los servicios se hace, ¿no? Y sobre todo, muy claro, las tareas. ¿Qué van? El principal escollo con un cliente es que las expectativas que generas al inicio no se vean cumplidas. Esta es la gran frustración. Al primer día que hay una expectativa no cumplir, no cumplir, bueno, no cumplirte, la relación se va abajo. O uno, o no generas expectativas, por lo cual no te contratan, o generas las expectativas suficientes y documentas las expectativas para que, para que cuando aportes tu trabajo, pues se correspondan. Vale, y aquí al nivel de innovación, de hecho, estamos intentando cambiar la palabra innovación por otro tipo de servicio, porque está muy banalizado, ¿no? Incluso nosotros lo banalizamos. Nuestro nivel de innovación era que el reto era mucho más amplio. De algún modo, el reto que nos hacía el cliente era mucho más amplio y nosotros necesitábamos mucho más trabajo para dar respuesta a ese reto. Y era un poco esto, ¿no? Es decir, en el nivel de innovación, pues, llevábamos, tenemos que conceptualizar producto, pero la amplitud del trabajo es mucho mayor y la profundidad del trabajo también va a ser mayor. En el desarrollo de producto, pues, la amplitud del trabajo es menor, porque hay más cosas acotadas, sabemos más cosas, pero la profundidad también se reduce. Y el nivel de seguimiento, industrialización, pues, todo está muy acotado y es un tema casi de gestión. De algún modo, los procesos son muy parecidos, pero lo que varía es la amplitud y la profundidad de tu trabajo. Lo que va a generar tu trabajo. Y aquí está un poco el proceso. Es un poco, vamos, es repetitivo. Es investigar, es decir, el reto, la pregunta del reto, por qué nos contratan. Como vamos a ver, queremos un casco con airbag o queremos más juguetes. Es decir, queremos juguetes interactivos. Esto podría ser un reto y a partir de aquí generamos los procesos. Cuatro, tres, cinco. Hemos llegado a tener seis o siete, detallando todos los pasos. Pero al final nos deja de ser un proceso muy científico. Investigas, analizas, le das, le das, le das, haces tu hipótesis de trabajo, generas las ideas y luego las validas. Es un proceso, bueno, es design thinking, design lo que queráis. Pero es un proceso de, pues, de investigar, conocer, lanzas tus hipótesis de trabajo y luego validas si eso es cierto o no. Y cada uno de esos pasos es importante hacerlo. Por ejemplo, donde veníamos, no hacíamos mucho de esos pasos. Los conocíamos, sabíamos perfectamente qué teníamos que hacer, pero la entrega era mañana. Y como, vamos a inundar. Ah, ya lo tengo. Y nos salió una silla que llevaba un portátil, que metíamos un portátil dentro para guardar portátiles. Entonces, vendimos la idea fantásticamente bien. No se ha guardado ni un portátil ni una silla de esas. Es decir, otra gente, bueno, muy famoso, Serventa, que quería hacer penda de productos por internet, por una intranet con un producto, un tótem, que tú navegabas, es decir, bajabas al estanco, navegabas, comprabas y te servían en tu casa. ¿Y eso por qué? No, porque la gente, eso hace diez años o más, la gente rehacía a comprar por internet por la seguridad. Los que eran rehacidos a comprar por internet, no tenían internet. Era la cojón. No hubo ni una venta. Creo que no se hizo ni una venta por ese sistema, o muy pocas. Luego cambiaron y la verdad es que no conocimos muy bien el proceso. Pero ahí sí que hubo una falta de contrastar las ideas con la gente. No se hicieron un prototipo. No hicimos un prototipo. Nosotros, en ese caso, tampoco éramos tan responsables. Íbamos un poco a salto de mata, como se decía. Éramos innovadores, pero nos estaban arrastrando. Pero así como un momento de decir, hombre, ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando, estamos pensando para gente que no va a utilizar el servicio, y la gente que va a autorizar el servicio, lo de la internet, es que no le suena a chino. Los procesos son interesantes. Puedes alargarlos, acercarlos, hacer primero una cosa, luego otra, pero los tienes que hacer. En el proceso de diseño, pues también es más de lo mismo. Es decir, investigas, tienes un briefing, aquí la investigación, la realidad es lo que limitamos es la investigación. Hay menos investigación y vas más acotado. Pero el proceso deja, es más o menos el mismo. Por ejemplo, un caso. Vino un cliente y nos dice, quiero hacer un casco con airbag. Buah. ¿Cómo funciona el airbag? Ni idea. Esta era nuestra asociación, es decir, casco con airbag. Primero, ¿para qué? Y decir, ni idea. Y luego, ¿para cuándo lo quiere? Y vale tanto. Vale. Pues bueno, nos pusimos a manos la obra. Es una empresa muy interesante, es decir, es el típico emprendedor, barra inventor, dos socios, que se lanzan a hacer un macroproyecto, porque esto es un macroproyecto, que no lo abordan ni BMV, es decir, era un macroproyecto, pero sí que tenía un aeromédico que estaba en la sección de traumatología de un centro hospitalario y cada día veía como había muchos chicos que se les rompía la columna vertebral y quedaban tetraplégicos. Es decir, a partir de esa motivación, dijeron, oye, la vértebra que se rompe son las de la zona cervical, no sé qué, no sé cuántos, tenemos que hacer, podemos hacer algo. Sentó una persona que tenía capital y otra que tuvo la idea, es decir, ¿qué valor tenía esa idea? Vamos a hacer un casco con airbag. Pues, no sé qué valor tiene. La verdad, para mí no tiene valor, es decir, ni sí ni no, puede ser una ocurrencia, pero el valor que tuvieron es de ponerse manos a la obra para hacerlo. Ese es el gran valor de esa idea, es decir, vamos a hacerlo y nos vamos a arriesgar y creemos en esa idea y vamos a poner nuestro capital. Lo hicieron bien, nosotros también participábamos, hicimos un estudio de más o menos de qué estábamos hablando, qué mercado estábamos cubriendo, qué opciones tecnológicas había, es decir, de algún modo hicimos un estudio, nos informamos bien, había una necesidad, estamos hablando de hace 6, 7 años, realmente había una plaga de acciones de motos en esos momentos y cada día salía una noticia al respecto. Y ellos creían en esa solución, es decir, un casco con airbag, es decir, alguien que choca y se le dispara el airbag antes de caerse de la moto. Tenían una idea preconcebida, querían ponerle un airbag, un cable y enchufarlo a la moto y decir, cuando te cayeses, tirase del cable y eso se abriese. Y dijimos que no, que nosotros hablamos con motoristas, decir, ahora te vas a enchufar el cable, me enchufo, no me enchufo, no sé qué, no sé cuántos y de algún modo sí que la idea es básica, es decir, tenemos una airbag que protege la zona cervical que es la zona que queríamos proteger, no queríamos proteger la zona frontal porque eso tendríamos que haber introducido el airbag en la moto o las zonas laterales, teníamos que hacer la protección de la zona cervical y ese elemento más importante pues era el casco y pensamos, entre comillas, que el casco era el modelo ideal, integras un casco, una función que es de seguridad, un casco de seguridad, otra función de seguridad. y de algún modo que hicimos en este proyecto es diseccionar los pasos, dónde estaba la problemática, dónde estaba el elemento que teníamos que sobresaltar para avanzar el proyecto y el primer gran reto era cómo detectábamos el accidente, cuándo era un accidente y cuándo no era un accidente, cuándo era un toco del bordillo o cuándo realmente un choque, es decir, cómo analizábamos esa información para que el casco se abriese en las condiciones adecuadas, es decir, cuándo era un golpe simple, cuándo era un golpe de accidente, cuándo se tenía que abrir, cuándo el casco se caía y no se tenía que abrir, y aquí lo que hicimos es buscar quién podía hacer eso, claramente fuimos a las universidades a ver quién era capaz sobre todo de sacar un logaritmo, bueno, una fórmula para detectar todas las condiciones, ese era el primer reto de todas, porque si no teníamos eso no teníamos ni el sistema de inflador de cascos que lo hacen tres compañías en el mundo o dos y una está en Austria y no te reciben bueno, si te llamas Volvagen a lo mejor te reciben pero si evidentemente eres un inventor y de Barcelona oye, que tengo una patente además patentaron la idea que tengo una patente de casco vale, vale, fantástico váyase es decir, de algún modo necesitábamos sobrepasar este hito no lo hicimos nosotros hicieron matemáticos un equipo y desarrollaron pues este elemento que al final es el elemento más importante del proyecto eso es la innovación del proyecto el resto bueno pues eso es darle otros valores es decir ir añadiendo valores a esta aportación es decir el elemento más importante es el dispositivo de seguridad que al final es lo que se patentó normativas teníamos que pensar normativas no hay normativas para cascos con airbag no existen no hay procesos tuvimos que diseñar los procesos de homologación por la gente que hace este tipo de homologaciones es costoso sí pero se puede hacer es decir si llamas te escuchan si les propones una cosa interesante te escuchan el hecho es llamar es hacer la acción no vale la pena darle vueltas a las cosas o lo hacemos o no lo hacemos y al final hicimos pues el certificado conseguimos certificar perdón el proceso con eso tuvimos acceso a los fabricantes de cascos oiga señor que yo tengo una patente de cascos pues bueno pues desde en ZI en Murcia a los principales líderes que están en Corea bueno quien hizo el proyecto se dio un par de vueltas al mundo es decir buscando fabricantes de cascos para que invierten para que viesen la idea y aceptasen integrar el casco dentro bueno la verdad es que estuvieron un año negociando al final con el NZI consiguieron los acuerdos deseados pero nosotros estábamos ahí ¿qué sabemos hacer nosotros de eso? nada aportar nuestra visión y nuestro esfuerzo pero que se podía hacer de algún modo aquí vimos que el mundo tampoco era tan tan grande que te podías coger un avión te vas a Shanghái no habla chino pero es igual seguro que hay un traductor que se puedan hacer las cosas perdimos un poco el miedo un poco no mucho el miedo fabricantes de electrónica suministradores de airbag dispositivo de disparo de airbag esta gente de los dispositivos de airbag están acostumbrados a fabricar millones de unidades nosotros dijimos no queremos 5.000 inicialmente 5.000 bueno creyeron en el proyecto subieron pues liderar esa negociación y consiguieron sacar el producto sacaron el producto justo en el inicio de la crisis no se vendía ni cascos ni motos ni nada no se vendía nada es un error el casco es decir claro tú ves tú ves todo el proceso y dices superamos ese hito superamos otro hito y no vende cascos vende pues bueno de una forma 700 cascos anuales nada muy poquito pero resulta que ahora ha conseguido o ha entendido nosotros ya dejamos el proyecto se lanzaba el producto pero mantenemos la relación y lo bueno que hizo es relacionar la innovación en una patente en el valor realmente del producto que es el sistema de abertura del airbag en este caso ahora lo que va a hacer es disociar el casco del airbag porque uno de los problemas es decir casi para tener un airbag necesito este casco estás condenando un producto al otro y ha liberado un poco la función la ha integrado en una pequeña almohadilla de confort es decir va a integrar el sistema de airbag en otro tren una otra prenda que le permitirá hacer otro tipo de acercamiento al usuario claro nosotros conseguimos nuestro objetivo pero realmente nuestro objetivo era tener éxito en el producto es decir hubo algo aquí que se nos pasó por alto o la verdad es que los procesos son vivos y tienes que ir adaptándote a las necesidades por último bueno este es otro proyecto nosotros trabajamos mucho en temas de LEDs y vimos una oportunidad hace 3-4 años que los semáforos estaban cambiando había no buena oportunidad en el tema de cambio de semáforos e investigamos un poco investigamos quien fabricaba quien los distribuía quien los vendía como se vendían y montamos una estrategia planteamos como sería nuestro 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 semáforo utilizando tecnología LED que es lo que queríamos cuatro ideas muy básicas integrar funciones simplificar y ordenar y que tuviese carácter a la ciudad que tenía el semáforo un poco los políticos municipales lo que querían es dar marca a su ciudad ya sea con construcción ya sea con mobiliario urbano y este era un elemento importante y a partir de aquí trabajamos en ese proceso el Ayuntamiento de Barcelona inició un proceso de un concurso de ideas sobre el semáforo nosotros planteamos a nivel creativo aquí fue interesante porque planteamos distintas alternativas con distintos equipos nos hablábamos pero íbamos trabajando en diferentes alternativas uno que sería un proceso más de integración de soportes otro que sería más una imagen un icono y el otro más un elemento novedoso de utilizar un concepto de banderola y aquí realmente lo importante era la gestión de la creación es decir cómo mantener esos equipos una dinámica de ir creando ir creando encima hicimos el proyecto de algún modo bueno fuimos los ganadores nos permitió tener acceso a un tipo de información a contactos y eso nos permitió hacer otro salto que es que es lo que realmente queríamos inicialmente es decir dar un servicio mayor a los cruces que más servicios podíamos ofrecer y aquí nos pusimos en contacto con DSTA que es el mayor experto en LED y sobre todo en tráfico además está en Madrid y ellos nos dijeron fantástico me gusta la idea pero el enfoque es la seguridad el enfoque es la seguridad es decir ah pues es cierto un semáforo es para hacer cruces y planteamos el cruce inteligente y aquí bueno nuestro reto era armonizar toda una serie de conceptos y sobre todo generar un clúster de de empresas integraba Mitsubishi con temas de visión inteligente DSTA con sistemas de iluminación y sistemas de control de semafórico sistemas de seguridad también de un centro tecnológico y aquí hemos generado un proyecto que además está subvencionado y que está tirando adelante y que eso realmente a partir de una idea que tuvimos nosotros pues hemos ido creciendo y generando valor ¿no? hay como muchas alternativas ¿no? hay la idea de alguien que te viene quiero hacer esto ¿cómo lo puedo hacer? nosotros también podemos ser proactivos para ir generando cosas y luego ya esta sería la fase del diseño que esto es más convencional por mi parte esto sería un poco la exposición Bueno muchas gracias Josep ¿tenéis preguntas para Josep? lo hará tiempo para más pero no sé si tenéis aquí en algo No, únicamente en referencia a este último proyecto un poquito en qué situación se encuentra ahora Sí, está está en fase de prototipo es decir aquí lo que hicimos es fuimos muy rápidos no quisimos tener toda la solución para generar un grupo de trabajo necesitábamos tener una imagen una idea para soportar todo este equipo de trabajo y ahora ya tenemos la idea tenemos un enfoque y todo el mundo está trabajando en esto es decir no esperamos a tener todo un concepto todo el desarrollo minucioso lanzamos la idea y recogimos a gente que quería hacer esa idea No para el Ayuntamiento de Barcelona sino que ha trascendido No, no, no eso ha trascendido totalmente No, no, no además no tiene nada que ver es decir el Ayuntamiento quería una cosa nosotros nos aprovechamos y esto es totalmente distinto como curiosidad decías que los cincos mundos venís de la empresa bueno Sí, no CDN llegamos a ser cuarenta y pico personas en fase de diseño A mí me interesaría has hablado de una red de colaboradores son estables como los seleccionáis hasta qué punto llega la relación con ellos es cruce de ventas es es una relación No, es una relación es decir primero tienen que ser profesionales lo mejor nosotros queremos lo mejor para el proyecto por tanto no vamos a ganar nada con su trabajo es decir de algún modo lo que queremos es apoyar al proyecto Las relaciones estables sí tenemos incluso acuerdos evidentemente de confidencialidad y acuerdos de buena voluntad de intercambio de clientes o intercambios comerciales etc esto es una relación pero sobre todo es de profesionalidad y vamos cambiando a medida que vamos conociendo a nuestros colaboradores no nos casamos con nadie Es difícil gestionar una red de colaboradores amplia ¿Qué lecciones estás sacando? Que hemos cambiado hemos cambiado muchos pero que es básico es lo único que te da dimensión y credibilidad poder aportar no lo que sepas tú no decir no, no pero yo de esto sé mucho no, no oiga que conocemos a alguien que sabe mucho y te lo presentamos oye podemos ir juntos no hay problema no hay problema es que además las relaciones generan buenas relaciones al final a lo mejor no generas negocio pues te desencantas un poco con eso pero pero sí que es interesante mantener cultivarlas dedicamos un 30% a esa actividad con respecto a ese tema ¿cómo trabajáis con respecto a vuestro cliente final? me refiero ¿vuestro cliente final sabe realmente los partners con los que trabajáis? totalmente transparente hay hay elementos de trabajo que a lo mejor no es decir si es un trabajo que no es relevante para el proyecto no ni lo saben ni lo tienen que saber o ni les gusta saberlo lo lideramos nosotros pero los elementos estratégicos sí que evidentemente la relación es siempre con el cliente ¿y el cliente dentro de ese proceso de que decís los colaboradores en la selección participa el cliente final? sí sí evidentemente ¿con un comparativo de quién puede hacer por ejemplo los leds los misuris y tal? sí sí evidentemente siempre ¿con un comparativo para el cliente? no no lo que no vamos a hacer nosotros es la selección para el cliente es decir si el cliente tiene sus partners pues nosotros trabajamos con sus partners pero nosotros conocemos o creemos o entendemos que conocemos los mejores no vamos a buscar es decir vamos a buscar si los vamos si los necesitamos pero no vamos a hacer una búsqueda es decir a ver si conocemos por ejemplo a Mitsubishi en temas de de inteligencia visual o visión inteligente pues primero vamos a proponer a Mitsubishi si no llegan a un acuerdo con nuestro cliente pues tendremos que hacer el esfuerzo de buscar a alguien que pueda hacer esa fuerza ese elemento pero nosotros entendemos que planteamos presentamos al mejor partner para el proyecto ¿el cliente no ha sido una justificación de cualquier que se usa marca una otra? no bueno porque el partner conoce al cliente y luego también tiene que hacer su venta también se tiene que vender y darle la confianza ¿estos proyectos duran bastante bien por lo que veo así lo grande no el tema del semáforo fue en enero nos pusimos a pensar tendríamos que hacer un semáforo lo hicimos muy rápido y creo que en septiembre octubre hicimos ya lo que es el concepto de este del cruce inteligente bueno es largo el casco fueron cuatro años ¿cómo gestionas económicamente un proyecto así para que se lo haga rentable? horas tantas horas tanto no 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 vamos a hacer proyectos cerrados nosotros calculamos que este proyecto vale tanto por tantas horas que tenemos que desarrollar y vendemos las horas porque eso es lo otro es decir ¿qué vendes? conocimiento vendes producto que también puede ser yo soy diseñador he hecho esta mesa te la vendo pero nosotros no somos servicios tenemos que vender horas tantas horas aplicamos el ratio de la hora es lo que puede variar puede ser más caro o más barato pero tú lo que tienes que vender es horas y el gran reto es hacer un presupuesto que se ajuste a las horas que vas a hacer felicidades porque me parece que tenéis una empresa súper interesante pero me parece una empresa diferencial ¿cómo os presentéis a los clientes? ¿vienen ellos a vosotros porque os han visto en algún sitio o es portafría cuando veis un cliente que queréis que pueda tener una oportunidad ¿le vais ya con el concepto? no primero es batear el mercado es portafría porque es así porque como diseñadores muchas veces los diseñadores tienen la idea de que si salen muchas revistas van a ser más vistos y les van a llamar es un poco la idea de los procesos de tipos de diseñadores o ganas premios y te van a llamar para hacer el diseño en nuestro caso como no tenemos esa visibilidad tenemos que hacernos visibles y es patearnos todas las empresas conocer las empresas que hacen como hacen conseguir sus contactos ¿el caso como salió de una visita así? Sí el caso fue más interesante es decir nos vino ellos a nosotros normalmente los inventores son los que buscan estos servicios porque no saben a quién dirigirse las empresas están acostumbradas a recibir ¿qué hago esto? vale ¿qué hago el otro? están más acostumbrados ¿cómo gestiones el fracaso dentro de todo esto? con inteligencia emocional ¿qué valor aporta en el fracaso de todo esto? mucho es decir nosotros solo hemos aprendido fracasando eso ya te lo digo somos muy poco académicos y hemos aprendido fracasando hombre si si no eres un mentiroso es decir si eres honesto los fracasos se aceptan y eso es lo que por eso también la idea de tándem que 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 al final haces estás en un mismo negocio no te puedes no te puedes matar con tu cliente tienes que ir siempre de cara está claro que los los proyectos se desvían se manipulan se retuercen y te te estallan te estallan en la cara eso pasa y eso siempre pasará pero tienes que ser capaz de liderarlo es decir de enfrentarte a eso y explicar argumentar es que no hay otra porque si no pierdes ese cliente a ese cliente a sus amigos a sus no sé qué a toda su red y eso sí que es básico no perder ni un cliente además como están las cosas es imposible puede ser que no no trabajes con él durante tres años cuatro años incluso que vaya subcontratar otra otra empresa pero que no te que no te haya puesto una marca eso es vital supongo que nos has comentado unos casos muy llamativos un caso más cotidiano un producto que desarrolléis de forma más habitual que los tiempos no están prolongados que yo recuerdo dinero pronto dinero pronto nosotros hacemos servicio es decir no vamos a a royalties por ejemplo no hemos ido nunca a royalties es decir cobramos por adelantado que eso ya tiene su qué mira si vamos a empezar pero tenemos que cobrarlo porque normalmente comemos no 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 un porcentaje evidentemente y luego eso es un reto y además ahora ahora es es terrible es decir no hay precios la gente va a nivel de subsistencia y es difícil mantenerse pero bueno hemos marcado esta línea y el retorno es eso es decir tanto hago tanto me reportas y vas validando ese era un poco el objetivo ¿una más? la última ¿cómo conseguís llegar eso a buen pie? porque al final son proyectos como muy tecnológicos son características muy tecnológicas y de dar valor añadido a través de vuestra red de contactos ¿cómo conseguís al final una gestión que la gestión no lleve un diseñador eso es básico tiene que ser una persona metódica y mejor un ingeniero apuntar las horas hago tanto es que es como lo hacen los publicistas bueno no sé muchos de vosotros son publicistas también tenéis que hacerlo así o los abogados ¿cómo lo hacen los abogados? apuntar las horas hacer un resumen semanal hay desviaciones no hay desviaciones si hay desviaciones si hay desviaciones ¿por qué? si es un error tuyo error tuyo pues te lo tienes que comer si no es un error tuyo alguien te tendrá que pagar está claro es decir trabajar para trabajar pues mejor no es decir tenemos que ganarnos la vida y es contabilizar horas y saber hacer y hacer presupuestos controlar sobre todo las desviaciones muchas gracias Josep un aplauso ¿se ha perdido? sí no 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 cerramos y era aquí Javier Diez Diez más Diez Diseño Diseño perdón bueno buenos días en primer lugar quisiera agradecer a DIMAD y a los organizadores de estas jornadas el haber pensado en nosotros y a la vez que agradecemos esta invitación tengo que felicitarles porque yo no sé si de una manera programada o casual la pareja que de alguna manera hacemos con TANDEM es perfecta lo comprenderéis cuando acabe mi intervención en el sentido de que nuestra filosofía del diseño es diametralmente opuesta me vais a permitir yo tengo unos planteamientos yo no sé si alguien se va a arrepentir al final de haberme invitado me pasa un poco lo mismo que me sucedió cuando Juli Capella me llamó un día para decirme oye que estoy preparando un libro sobre diseño español y me gustaría que estuvieses en ese libro que os parece pues estupendo indudablemente y ya la cosa se me atragantó un poco cuando me dijo que el título iba a ser diseño español de vanguardia porque eso de estar en la vanguardia a mi me da la cosa de que estás en una primera fila y todo el mundo te está mirando y a mi sinceramente eso me pone un poco nervioso y me pasó lo mismo cuando el otro día Concha me llamó para invitarme a estar en estas jornadas y yo pues se lo agradecí además me daba pie a reencontrarme un poco con Dimaz que le tenía no olvidado pero sí desatendido pero cuando colgué el teléfono dije nos encontramos otra vez en la misma situación el servir de modelo y eso a mí sinceramente me pone muy nervioso porque yo personalmente tengo un planteamiento del diseño muy 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 particular todo esto lo vais a entender cuando acabe mi intervención yo soy Javier Díez diseñador industrial yo estudié en la escuela experimental de diseño cuando la dirigía Miguel Durán Lóriga y yo vivo el diseño también cuando vi eso de casos de éxito digo vaya no me he enterado si hemos triunfado no sé lo que es el éxito a lo mejor tengo una definición muy clara de lo que es el éxito yo disfruto trabajando yo disfruto diseñando para mí el diseño es una profesión vivencial y a día de hoy yo disfruto eso sí he convertido yo doy clases doy conferencias y siempre lo digo si yo me paro en frío y pienso que mi profesión mi vida es diseñar bancos o sillas en frío si consigo me entra el pavor porque hay que reconocer que es una profesión bastante me vais a perdonar son todo opiniones y son rebatibles pero en frío dar formalizar una nueva silla una nueva mesita auxiliar un nuevo un nuevo salvo muchísimas excepciones por ahí pero por lo general el trabajo de los diseñadores es ese es formalizar cosas que ya están formalizadas entonces desde esa perspectiva me parece una profesión bastante vacua yo llego a disfrutar de esta profesión porque me la planteo como una excusa para entender el mundo yo leo mucho alrededor del mundo del diseño porque me ya os digo que utilizo el enfrentarme a nuevos proyectos para ir focalizando cosas que hasta entonces no me habían llamado la atención bueno pues os voy a contar una pequeña historia la presentación es muy escueta no he querido presentar ninguno de nuestros diseños porque he entendido que aquí más que el qué se trataba de explicar el cómo también tengo que decir que esta conferencia hace un par de años hace dos o tres años cuando no vivíamos inmersos en en esta crisis seguramente para mí hubiese tenido muy poco sentido porque como yo vengo diciendo últimamente la crisis nos ha venido a mi hermano y a mí realmente muy bien eso también todo lo vais a entender cuando acabe la intervención hasta hace dos o tres años mi hermano y yo y voy adelantando acontecimientos simplemente éramos 10 más 10 diseño porque yo formo pareja profesional con mi hermano al que tuve la ocasión de conocerle desde muy joven porque esta es una de las preguntas típicas tópicas que te hacen incluso los periodistas especializados ¿desde cuándo hace que trabajas con tu hermano? pues no lo sé la historia es que yo estudié diseño industrial en la escuela experimental de diseño con Miguel Durán y mi hermano que es dos años más joven que yo digamos venía detrás y tuvo entre comillas la suerte de conocer esta profesión o incluso las enseñanzas yo bueno pues estudié en una escuela que era la heredera de las escuelas de artes aplicadas y mi hermano bueno pues decidió tengo que reconocer que fue un poco eso sí preparado no queríamos que hubiese dos parados en la familia y entonces dijo bueno pues estudié interiorismo y de ahí surgió el que en un momento dado decidiésemos dedicarnos a esto del diseño ahora ya de producto nos gusta hablar de diseño de producto y desde muy temprana edad tuvimos muy claro que si algún día crecíamos mucho 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 llegaríamos a ser tres personas en el estudio eso lo hemos tenido claro desde el primer momento a nosotros como opción personal y seguramente estemos muy equivocados no queremos crecer pero ya os digo todo viene de una de un planteamiento muy 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 personal no sé hasta qué punto extrapolable con lo cual yo creo que a lo mejor de esta intervención lo que tenéis que anotar es lo que no se debe hacer nosotros por ejemplo con los medios especializados nos llevamos realmente mal hacemos cosas que seguramente los especialistas en esto de cómo se lleva una empresa digan que así no se hace porque nuestra en nuestra página web que es nefasta también lo primero que parece es una frase que dice todos los sólidos se desvanece en el aire hasta ahí todo perfecto lo malo es que nosotros dijimos como se tiene que hacer las cosas es citando de quién son las frases y pone Marcy Engels y luego ya para rematar la faena ponemos que es del manifiesto comunista entonces claro recuerdo que cuando empezamos a pergreñar la página web había gente que nos decía vais a perder clientes con esa frase y dijimos vale estupendo si ya nosotros actuamos de una manera bueno intentamos pensar las cosas pero nos seguíamos por el me gusta o no me gusta sobre todo el me apetece o no me apetece entonces nosotros teníamos muy claro que si en un momento dado íbamos a dejar de tener un cliente porque había leído esa frase lo que teníamos muy claro es que no era cliente para nosotros lo que buscamos en los clientes es muchas veces tener amigos y afortunadamente con algunos lo hemos logrado nos felicitamos las navidades comemos con ellos etcétera etcétera y a veces ni siquiera nos reunimos y no hablamos de proyectos o sea que como veis una pareja de diseñadores es bastante bueno nuestro retrato oficial si alguien tiene la curiosidad de entrenarnos es una imagen totalmente desenfocada nuestra esto de alguna manera se convirtió en una especie de manifiesto ahora que los diseñadores tenemos que tener manifiesto se convirtió en manifiesto pero ahora ya lo tenemos como muy asumido a nosotros nos pone muy nervioso que los diseñadores se vistan de cosas para vender su producto creemos que distorsiona el mercado el que te tengas que vestir de no sé por poner un ejemplo la pantera rosa creo que sería bastante absurdo el que los diseñadores nos empezásemos a vestir de cosas para llamar la atención porque de esa manera las fiestas de la bajada se iban a quedar en un juego de niños creemos que bueno una cosa es que te tomen las cosas con cierta alegría pero otra cosa es distorsionar el mercado bueno pues muy rápidamente esa es la historia de 10 más 10 diseño mi hermano a su vez trabaja lleva 16 años trabajando en un estudio de arquitectura con lo cual siempre lo cuento yo soy el 90% de 10 más 10 diseño hemos hecho proyectos realmente interesantes vuelvo a repetir a mí lo que me interesa de los proyectos es enfrentarme a nuevas visiones somos muy pequeños ya lo he dicho y cuando hemos necesitado ayuda nunca nunca hemos tenido a la gente digamos en nuestro propio estudio sino que hemos establecido colaboraciones de esas colaboraciones por ejemplo desarrollamos el banco Miriapodo con tren diseño industrial y con ellos mismos también desarrollamos una marquesina de autobús otra de las claves de nuestro planteamiento profesional y es algo que yo tuve yo tengo contando toda la historia yo cuando acabé en la escuela experimental de diseño tuve la suerte de estar trabajando 7 años con Alberto Corazón bien como experiencia y una de las grandes discusiones que yo siempre he tenido con Alberto es que Alberto Corazón explica que sin encargo no hay proyecto yo recuerdo que hace bastantes años cuando estaba trabajando con él y no era prácticamente nadie yo obviamente él sí no le podía rebatir ese planteamiento de que si no hay encargo no hay no hay proyecto lo que pasa es que con el tiempo si me encontrase Alberto por aquí ya le tengo datos en la mano como para decir sin encargo puede haber proyecto mi hermano y yo durante mucho tiempo trabajamos con el planteamiento del autobriefing del autoencargo hemos participado en muchísimos concursos otro de los temas de discusión con Alberto a día de hoy nosotros podemos poner sobre la mesa una serie de proyectos que nacieron de ese autobriefing de ese autoencargo es decir cuando se empieza estás en tu estudio nadie te conoce nadie te llama estás y muchas veces levantas el teléfono porque piensas que no te llaman porque se ha averiado el teléfono no es que no te llama así directamente bueno pues nosotros siempre hemos tenido la política de generar proyectos y en un momento dado en una fase determinada de esos proyectos buscar clientes y nos funcionó y grandes entre comillas hitos de nuestra de nuestra carrera tampoco a mí no me gusta utilizar el término carrera porque parece que vas no no casi prefiero hablar de nuestro paseo por esta profesión el banco Godot por ejemplo que es uno de nuestros hitos nació así un día en nuestro estudio con unos planteamientos de diseño bastante también curiosos nosotros apenas bocetamos nosotros escribimos y leemos muchísimo y prácticamente no bocetamos hay que reconocer que que nuestro a lo mejor sí tenía que haber traído imágenes de nuestros proyectos pero quiero decir que no somos ingenieros no somos unos diseñadores técnicos cuando necesitamos ese apoyo técnico lo buscamos y colaboramos luego contaré algún algún ejemplo bueno pues así es como funcionamos en 10 más 10 diseño afortunadamente luego con el tiempo ya se ha invertido y esa primera fase de generar proyectos ya no ya te llaman y afortunadamente te hacen el encargo os comentaba os comentaba antes que esta charla no me gusta tampoco utilizar el término conferencia esta charla hace un par de años pues hubiese acabado en este punto os hubiese contado que éramos 10 más 10 diseño etcétera 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 cosas también por ejemplo cómo trabajamos nosotros o cuál es nuestro enfoque la palabra diseño nosotros podríamos haber decidido haber sido 10 más 10 design pues no somos diseño somos madrileños somos españoles y aunque nos dé problemas la ñ creemos en la identidad y aunque nos den problemas los acentos ahí están igual que si nos dan problemas todos los sólidos se desvanecen en el aire pues lo sentimos y si nos da problemas nos ha dado problemas alguna vez nuestro retrato desenfocado ha habido medios especializados que se han negado a publicarnos un reportaje porque no cambiábamos de retrato pues ellos se lo pierden ese es nuestro enfoque seguramente muy equivocado a lo mejor si hubiésemos tomado otras decisiones hoy seríamos no lo sé a día de hoy yo disfruto diseñando esa es la clave bueno os decía que hace dos años aquí hubiese acabado mi intervención pero lo que son las cosas nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias y de repente aparece en escena esta crisis que tengo que decir que a nosotros nos ha venido muy bien y esto también lo vais a entender cuando lo explique nos ha venido muy bien porque si no hubiésemos llegado a esta situación seguiríamos siendo Dios nos dice diseño seguiríamos haciendo mucho mobiliario urbano hemos hecho mucho mobiliario urbano esto me da pie a lo mejor sí que tengo que reconocer que fue un fallo nuestro cuando las cosas iban muy bien nosotros por una serie de circunstancias que muchas veces no buscas pero sí encuentras hicimos nos convertimos casi en especialistas de mobiliario urbano y teníamos piezas con escofet con jima con cabanes tal 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 y de alguna manera no entenderme el término estábamos un poco borrachos de éxito estábamos generando bancos y más bancos y más bancos y más bancos y alguna papelera y luminarias etcétera y no nos dimos cuenta en esa vorágine de que estábamos viviendo una situación muy peligrosa luego hemos visto las consecuencias y es que y si os puedo hacer una recomendación no os especialicéis yo creo que además la situación actual no no es muy quien está tomando nota que lo ponga entrecomillado y como que no es dogma de fe que quede claro que esto seguramente también esté equivocado no quiero que dentro de unos años alguien me salude para reprocharme que oye yo anote que no había que especializarse y luego resulta que sí que hay que especializarse no quiero explicar que nosotros hicimos tanto mobiliario urbano no nos dábamos cuenta de que eso y entonces con la perspectiva la distancia nos dimos cuenta que habíamos dejado de ser visibles para algunos sectores productivos además con el mobiliario urbano no aparecíamos en el dominical el de los colorines del país o en el telva o en el tal porque ahí aparece si haces iluminación si haces sillones pero haciendo bancos de 3000 kilos difícilmente entonces nosotros con la distancia nos dimos cuenta de que esa especialización a lo mejor si nos hubiésemos especializado en iluminación pues ocuparíamos otra posición no sé si me estoy explicando hicimos mucho mobiliario urbano y claro siempre nos llamaban las revistas de mobiliario urbano de colegios de arquitectos tal 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 bueno si os sirve como experiencia nosotros aprendimos de aprendimos del error lo que pasa es que con el tiempo y la perspectiva bueno pues os digo llega la crisis y la cosa empieza a ponerse bastante seria y entonces yo recuerdo una frase la famosa frase de quien quien se mueva no sale en la foto no sé si conocéis la frase surgió en la revolución mexicana era la época cuando para hacerse una fotografía tenías que estar minutos sin moverte porque si no salías movido entonces se da la circunstancia de que ahora la cosa es al contrario si no te mueves no sales en la foto hay que estar todo el día llegas a entender que haya gente tan desesperada que se vista de cosas con tal de aparecer en los medios sabes es nuestra bestia bestia negra no le conocemos personalmente pero se ha convertido en nuestra el día que nos encontremos no sé bueno pues había que moverse para salir en la foto y bueno pues el mercado del diseño pues bastante parado y además nosotros veníamos de mobiliario urbano que cuando todo era jiji jaja pensábamos que era un sector que nunca iba a tener crisis y de repente se cae la construcción los ayuntamientos dejan de pagar y la cosa la veíamos bastante mal y entonces dijimos bueno ¿qué hacemos? y de repente que por una serie de circunstancias a mí me encanta escribir además de leer me gusta escribir y doy clase etcétera etcétera por una serie de circunstancias que no voy a contar había yo había estado siguiendo esta polémica esta dialéctica arte-diseño que que da mucho juego a los medios especializados yo tengo muy claro que el diseño no es arte además con esta radicalidad se puede lo podíamos hablar tomando unas cervezas tal vez otro día porque hoy tengo un poco de prisa pero bueno seguí bastante esta esta discusión arte-diseño el arte tiene que estar en las galerías o es al contrario es el arte el que tiene que salir al espacio público bueno bueno pues hubo un monográfico de la revista Lápiz un monográfico sobre ese tema que supongo que muchos de los profesionales que nos movemos no hemos leído es muy curioso muchas veces hablamos de oídas o con bueno ese tema a mí me interesaba lo seguí se da la circunstancia de que invito a Chema Faerna en el Instituto Europeo de Diseño a dar una conferencia durante unos años sobre ese tema y a mí me empieza a hacer rumrum de repente es algo que nunca habíamos visualizado y de repente yo lo coloco en el foco y me empiezo a interesar por ese tema eso lo conjugo me invitan a escribir un artículo en la revista REN sobre una pieza de los Burlec y ese cúmulo de circunstancias junto con el de la crisis un día me doy cuenta que mi hermano y yo habíamos estado acumulando en agendas y en anotaciones y en pequeños bocetos una serie de ideas que por supuesto nunca hubiésemos nunca hubiésemos dicho que eran diseño se da también una circunstancia y es que una de las primeras piezas que nosotros llegamos a editar porque es algo que se me ha olvidado comentaros al principio de nuestra carrera mi hermano y yo empezamos editando nuestros propios diseños es algo que yo recomiendo es una experiencia ganar dinero no es bastante complicado pero bien como experiencia bueno pues una de las primeras piezas que nosotros editamos hace ya unos cuantos años fue la taza tímida una taza tan tímida tan tímida que bueno que le sucedía algo y que sucedió que cuando ya teníamos un currículum una trayectoria un poco dilatada y empezábamos a tener productos industriales nos dimos cuenta que seguíamos incluyendo era algo casi sentimental esa taza tímida en el dosier lo que pasa es que luego sucedía que cuando la veíamos publicada nos publicaron en la vanguardia con esto de Juli Capet y tal nos chirriaba porque nos dimos cuenta que no era diseño una taza donde no se puede beber porque en esa taza es tan tímida que por una serie de circunstancias no se puede beber entonces algo no funcionaba nos chirriaba que estuviese en nuestro dosier y de repente dimos con la clave no era diseño no era diseño no sé si era arte no me atrevo a decir si es arte pero sabíamos que no era diseño y entonces empezamos a echar mano de agendas viejas y vimos que teníamos como anotaciones de piezas que no eran diseño obviamente y que nunca podrían llegar a serlo pero que si empezábamos a materializarlas a lo mejor podíamos hacer algo con ellas y de ahí surgió 10 más 10 no confundir 10 más 10 diseño que es el origen de todo hacemos diseño industrial con 10 más 10 sin diseño además uno es simplemente por el logo ya es un poco más loco y entonces con esta segunda marca de 10 más 10 hubo una primera fase de bueno miento un día me paso por la galería más y más aquí en madrid y sin tener absolutamente nada producido nada editado les proponemos montarles una exposición y no sé cómo se lo vendí que no teníamos absolutamente nada y les montamos una fue además la primera exposición individual que hubo en la galería más y más para más nuestra primera exposición y ahí expusimos todas eran 30 y tantas piezas que simplemente como referencia por supuesto no nos vamos a intentar comparar pero para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros Chema Madoz Joan Brosa surrealistas etcétera etcétera a nosotros siempre nos han interesado esta cualquier acción artística relacionada con los objetos y entonces Chema Madoz y Joan Brosa referentes ellos allí y nosotros por ahí abajo para que os hagáis una idea y entonces generamos esa segunda marca había que moverse y tengo que reconocer que también esa primera exposición nos la tomamos como jiji jaja y se dio la circunstancia de que mediáticamente conseguía conseguimos cosas que nunca habíamos conseguido con el diseño curiosamente en diseño interior una página completa para esa exposición cuando con ninguno de nuestros productos lo habíamos conseguido bueno pues algo parecía que estaba funcionando de hecho el día 30 de noviembre tendremos nuestra segunda exposición en Vigo y estamos preparando una como 10 más 10 para Barcelona para el año que viene que sigue la de Vigo se titulará epigramas y el año que viene tendremos una en Barcelona que se titulará la ironía es la erótica de la dialéctica entonces está claro que ya teníamos dos marcas 10 más 10 diseño que hacemos cosas más bien serias el eje fundamental de nuestro trabajo es el usuario es la figura sagrada sagrada además nosotros al fabricante a nuestro cliente le respetamos muchísimo sin él no seríamos absolutamente nada los diseñadores es el intermediario necesario pero para nosotros la figura central es el usuario a mí y no sé si el término lo voy a utilizar a propósito a mí me pone me pone el pensar que algo que nosotros diseñemos va a acabar en la vida de la gente en la vida cotidiana hay dos términos que a mí me gustan muchísimo es el de las cosas el hacer cosas y lo cotidiano nosotros lo tenemos muy claro como 10 más 10 diseño tenemos además la frase acuñada preferimos vender un millón de objetos de un euro que un objeto de un millón de euros no sé si os vais haciendo una idea de nuestra filosofía como diseñadores luego como como 10 más 10 nunca utilizamos el término de arte le tenemos muchísimo respeto mientras que cuando hacemos diseño sabemos que hacemos diseño cuando hacemos las creaciones de 10 más 10 hemos utilizado el término divertimento ahora epigramas o cosas el título de la primera exposición fue cosas eran cosas muy variadas y en esa línea bueno pues aquí no acaba la cosa yo que vengo de leer bastante de jovencito leí tuve la no sé si creo que la buena suerte de leer el balde de zuró últimamente lees la crisis que viene y todo esto y la que se nos viene encima y lo de Grecia no va a ser absolutamente nada con lo que nos viene detrás y entonces yo muy sinceramente me encuentro en una situación como bastante tensa tensa porque bueno bien cubríamos de algún modo el expediente con 10 más 10 diseño procuramos siempre hemos procurado hacer las cosas bien para que sirvan a la gente y con 10 más 10 bueno pues nos dábamos esas alegrías económicamente funciona bastante bien lo de 10 más 10 hemos de repente hemos visto que hay un mercado para esas piezas artísticas objetuales o como les queréis llamar que no se sabe si es arte o diseño pero hay un público y hay unos circuitos y los tenemos bastante controlados pero también por un cúmulo de circunstancias yo empiezo a sentirme bastante incómodo estamos sirviendo para algo lo que hacemos porque de repente con 10 más 10 diseño bueno pues vale pero de repente esas piezas que no sirven para nada yo me sentía muy incómodo y un día descubro el término de diseño inclusivo y se me abren los ojos empiezo a investigar y descubro que simplemente diseño inclusivo es el diseño para todos y bueno pues por esas circunstancias investigo y bueno de repente ya os he dicho que nosotros trabajamos con colaboradores buscamos digamos una especie de UTE cuando necesitamos a alguien y se dio la circunstancia desde Galicia nos llegó un encargo de una empresa líder en el ámbito de la recarga de coches eléctricos y nosotros no somos unos técnicos nosotros pensamos conceptualizamos pero no somos técnicos entonces en ese caso buscamos la colaboración de Carlos Bermejo que está hoy con nosotros y esa colaboración nos llevó a ver que funcionábamos muy bien en esa UTE temporal ¿no? el proyecto muy rápido muy bien todo y eso es lo que de repente nos dio bueno estuvimos pensando yo ya os digo que llevaba una temporada como incómodo en la piel del diseñador el mundo está como está y empiezas a ver que la población envejece y que hay mucha gente que no tienen las necesidades cubiertas y entonces yo realmente me sentía incómodo en la piel del diseñador porque empezaba a pensar si hacía falta una mesita baja más o una silla más o una lámpara más entonces bueno podía entender que esas novedades son necesarias para el fabricante porque por desgracia el fabricante vive de las novedades no por desgracia de las mejoras esa nueva mesita baja esa nueva lámpara también podía ser necesaria para un usuario que la estuviese buscando pero poner en producción miles de piezas para luego satisfacer el que la novedad de un fabricante o el gusto muy particular de un de un usuario pues es entendible por desgracia el sistema capitalista funciona así y de repente te ves como una pieza más del engranaje entonces me sentía incómodo descubro el diseño inclusivo y improvisando un poco con la buena experiencia que habíamos tenido con Carlos Bermejo que tiene su propio estudio como creatividad industrial marlasca vimos que aquello funcionaba y de repente un día nos planteamos formalizar un estudio y ya somos socios de esa tercera marca que hemos bautizado como intro diseño inclusivo con intro diseño inclusivo lo que pretendemos es hemos generado un proyecto donde el diseño que vamos a desarrollar es el destinado a un territorio yo creo que todos estamos de acuerdo que el territorio de la sostenibilidad está colonizado mejor o peor pero es algo que ya todo el mundo lo tenemos muy metido en la cabeza lo utilizaremos bien o lo utilizaremos mal el concepto de sostenibilidad pero desde los medios a los fabricantes a los usuarios ese territorio está colonizado entonces nosotros intentamos descubrir cual se ha de ser creemos el siguiente territorio a colonizar y creemos que la siguiente frontera que tenemos que cruzar y ese territorio que hay que colonizar es el del diseño inclusivo es discapacitados y tercera edad algo que en muchos países ya está como muy consensuado Estados Unidos países escandinavos pero no no desde la perspectiva de a ver como lo digo de pobrecito esta gente vamos a ayudarles sino simplemente viendo que es y a lo mejor queda un poco duro decirlo pero es nicho de mercado yo creo que potencialmente o sea si se puede ganar dinero si se puede uno desarrollar como diseñador y además ayudas a la gente mejor que mejor no sé si me estoy explicando creo que cuando ya todos dejemos de hablar de sostenibilidad simplemente porque esperemos que no haya sido una moda pasajera sino que lo tengamos asumido creo que empezaremos a hablar de diseño inclusivo el trabajar para discapacitados y a mí claro estaba intentando antes hacer memoria de cual yo funciono recopilando mucha información y muchas veces de fuentes un poco curiosas y recuerdo que leí una entrevista que le hacían a Melody Gardot una cantante norteamericana que tuvo una excedente de pequeña y en una en esa entrevista de repente hacía ver que el 100% de la población somos discapacitados y eso te da por pensar efectivamente todos somos discapacitados todos porque tenemos que darnos cuenta que el término correcto que se tiene que utilizar hoy es el de discapacitados simplemente el discapacitado quiere decirse que tiene capacidades distintas darnos cuenta que hoy ya está prohibido utilizar el término de minus válido que quiere decir que es menos válido el correcto es discapacitado y si nos ceñimos a esa definición los que tenemos gafas somos discapacitados porque tenemos una capacidad distinta seguramente tengamos otras desarrolladas bueno pues vas viendo diseño inclusivo alguien te hace ver que todos somos discapacitados de repente también te das cuenta que la pirámide poblacional se está invirtiendo y que cada vez en los países desarrollados la población mayor va aumentando en muchas zonas del globo con mayor poder adquisitivo y ves eso como nicho de mercado y eso es lo que nos lleva a generar intro un estudio donde ahora mismo estamos desarrollando cinco proyectos donde la idea fundamental es cubrir esas necesidades de la manera más amplia posible entendiendo que van a ser nos vamos a dirigir a mercados globales nosotros ya en 10 más 10 diseño nunca hemos funcionado siguiendo las modas y las tendencias nunca y yo siempre lo digo yo es que soy tremendamente vago y seguir una tendencia me imagino que tiene que ser cansadísimo yo dejé de seguir las modas y las tendencias en el bengue cuando se llevaba el bengue y el verde pistacho hasta dije hasta aquí hemos llegado yo no puedo seguir viendo porque además a poco que te despistes te dicen oye que hace una hora ha dejado de ser moda y tendencia que ya ahora es otra pero te va a durar media hora más entonces seguir las modas y las tendencias para mí no quien quiera seguir las modas y las tendencias eso es lo que explica que nosotros muy difícilmente como 10 más 10 diseño nunca nunca hemos tenido picos de venta nunca hemos sido portada de frame ni de wallpaper pero nos preciamos de que nuestros productos aguantan en catálogo algunos llevan ya 8 y 9 años ¿eh? nunca ha sido portada de absolutamente nada pero de alguna manera lo que nosotros les garant bueno lo de garantizar es muy nosotros trabajamos porque nuestros productos aguanten en catálogo lo máximo posible por nosotros que aguanten los 20 años que lo cubren los royalties cuando firmamos en royalties ¿eh? o sea que eso lo llevamos ganado nosotros nunca hemos funcionado con el planteamiento de modas y royalties perdón modas y tendencias y con el con intro esa va a ser nuestro objetivo fundamental trabajar para un mercado global porque las necesidades uno de los proyectos que estamos desarrollando va dirigido a resolver un problema tan universal como es el de zurdos y diestros ni modas ni tendencias ni culturas ni discriminación por ningún tipo va a funcionar de la misma manera en Tailandia que en España entonces os explicaba todo esto ahora yo creo que las cosas empiezan a comprender a nosotros la crisis nos ha venido muy bien si no hubiese habido crisis seríamos 10 más 10 diseño alguien podría decir que por qué no hemos mantenido el sello 10 más 10 diseño y ahí haber hecho todo personalmente me hubiese sentido muy incómodo prefiero tener tres marcas diferentes y yo personalmente moverme a cada una de ellas cuando lo necesite cuando un cliente nos llame para un proyecto que sepa lo que se va a encontrar en cada uno de los sellos por ejemplo y habrá situaciones o proyectos que estén en ámbitos bastante difusos estamos preparando otra exposición para Barcelona para el año que viene que se va a titular en seres donde lo que hemos hecho es ese proyecto surgió en 10 más 10 diseño donde vamos a prototipar pequeñas series de 23 de nuestros diseños nos hemos metido en una tremenda pero nos hemos dado cuenta que con algunos de ellos nos vamos a estar moviendo en el ámbito de la pieza única o de la pequeña serie y algunos de ellos no sabemos si es un proyecto de 10 más 10 lo que tengo muy claro es que cuando estuve preparando esta charla y tuve que configurar lo que ahora veis en la pantalla estuve trabajando no sabía si ponerlo en una especie de triángulo o una especie de hélice con tres vértices y veía que no funcionaba no funcionaba ninguna de esas configuraciones porque podía haber un tránsito entre las diferentes marcas y al final me di cuenta de que esta configuración lineal a lo mejor la más sosa la menos vistosa era la que lo mejor explicaba va a haber casos en los que entre intro y 10 más 10 diseño puede haber una duda pero nunca va a haber una duda entre intro y 10 más 10 no sé si me explico podrá haber una duda algo que no sabemos dónde ubicar entre 10 más 10 diseño y 10 más 10 como os he explicado el caso de enseres pero cuando estemos trabajando para discapacitados y tercera edad en intro bueno pues habrá algún producto que obviamente podría haber sido generado en 10 más 10 diseño y podría acabar en una revista genérica y yo creo que con esto muchas gracias ruegos preguntas no sé si en este momento alguien se arrepiente de habernos llamado en absoluto un caso muy interesante también alguna pregunta para Javier bueno la primera la hago yo has hablado de que ahora tenéis 5 productos en intro proyectos por autobriefing o sea volvemos volvemos eso te va a preguntar volvemos a arrancar un nuevo proyecto empresarial es también autobriefing como 10 más 10 en su época sí nosotros vuelvo a repetir he contado la historia nosotros sabemos que eso nos ha funcionado es la discusión que se puede mantener con Alberto Corazón tenemos esa experiencia de muy particular a mí me gusta estar observando pensando escribiendo a la vez que en esta línea que unía las las tres marcas he estado tentado de colocar dos dos esferas o dos círculos en planos diferentes porque por otra parte y esto como parcela profesional también la incorporo yo doy clase dirijo cursos y máster de mobiliario y por otra escribo entonces yo tengo la experiencia particular de que esa observación del mundo que nos rodea ya os digo que el diseño lo utilizo hoy como excusa para entender el mundo ese observar me ha llevado a ver que muchas veces los fabricantes están están marcados por unas pautas de novedad 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 y muy pocas veces se paran a pensar si podrían abordar mejoras entonces el autobriefing con unos planteamientos personales de tiempo yo nunca voy estresado en nuestro estudio es un por eso la pareja no sé si en vuestro estudio alguna vez vais estresado nosotros sinceramente no pero ya os digo que no somos ni ambiciosos bueno yo soy muy ambicioso en el sentido de que yo me querría jubilar como diseñador ni siquiera jubilar o sea yo no he seguido la polémica de los 67 ni de los no 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 he seguido porque toquemos madera pienso morir con el no sé si con el lapicero con el ratón trabajando como diseñador pero ya os digo porque es un enfoque de vida entonces retomando un poco el trabajar con autobriefing el identificar es muy arriesgado indudablemente porque de todos los proyectos que nosotros hemos podido comenzar como autobriefing tengo que reconocer que muy pocos primero se tiene que dar la circunstancia de encontrar el fabricante al que intuyas que le puede interesar y luego dentro de que le puede interesar que el mercado pues funcione etcétera etcétera pero muchos de esos proyectos no que nacieron como autobriefing y no se han llegado a comercializar a mí todos me sirven absolutamente todos y luego con perspectiva ves como se van interfiriendo algo que pensaste para un banco de mobiliario urbano de repente te das cuenta que va a estar en enseres y no de una manera premeditada no intentando llevar un proyecto al otro sino que aparece o sea Yuli Capella tiene una frase bueno no sé si conocéis a Yuli Capella que es soltar la frase él dice que diseñar es pensar antes de hacer es simplificar mucho indudablemente las cosas son más complicadas pero estoy de acuerdo con él y yo en ese sentido pienso muchísimo 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 y entonces lo que no sea bueno para un proyecto seguramente lo sea para otro y si no pues bueno lo has pensado y cómo habéis seleccionado esos cinco proyectos esa parte de lo que lees de lo que intuyes has hablado con usuarios que decías antes potenciales usuarios de esas ideas cómo habéis llegado a esos cinco por desgracia no podemos visualizarlos pero hay algunos que muy curiosamente surgen surgen de la taza tímida uno de esos proyectos surge si recordáis de la taza tímida la taza tímida que con el tiempo vimos que no es diseño porque es una taza en la que no puedes beber nosotros a la vez que trabajábamos el mobiliario urbano casi como una gimnasia mental mi hermano y yo editamos una serie de piezas en cerámica buscábamos ceramistas que nos hicieran ya os digo es una especie de gimnasia mental en el sentido de que estábamos muy acostumbrados al hormigón piezas de 3.000 4.000 kilos ámbito urbano un uso social y esas piezas cerámicas nos servían para cambiar de escala cambiar de enfoque de usuario trabajar otros materiales la ligereza etcétera etcétera y con el tiempo y la y esa perspectiva nos dimos cuenta que esas piezas cerámicas habíamos estado trabajando durante mucho tiempo con una idea que era el interior exterior la taza tímida por si alguien la taza tímida simplemente es una taza que tiene el asa dentro es un juego brosiano es dotar a una taza y una personalidad todas las tazas por lo general son tan simpáticas tan abiertas que te dan la mano para saludarte bueno pues la taza tímida lo tiene dentro como retraída no es diseño no sé si es arte no sé lo que es es un artefacto pero con el tiempo nos dimos cuenta que habíamos estado trabajando en la ergonomía de la mano con el planteamiento interior exterior bueno pues uno de esos proyectos que ha acabado en intro procede si recordáis del extremo opuesto y otros es simplemente de la observación zurdos diestros comunicación de repente empiezas el run run ese de que la gente que tiene que recibir ayudas no la recibe discapacitados etcétera de repente claro siempre focalizamos en las personas discapacitadas las que necesitan ayudas y de repente aparece una figura que es la del cuidador que no habíamos reparado entonces uno de los proyectos consiste en un elemento que va a facilitar la comunicación entre cuidador y persona cuidada entonces nosotros no hacemos grandes estudios de mercado no somos tan pequeños siempre hemos partido a la base de que eso lo tiene que hacer el fabricante cuando un fabricante nosotros por ejemplo tardamos muchos años en que un un cliente obviamente vuestro caso es muy distinto yo creo que por eso la pareja es perfecta porque nos hemos estado moviendo nosotros tardamos años en que un fabricante nos diese un briefing en condiciones o sea un briefing impreso nosotros hemos llegado a recibir un briefing por ejemplo comiendo en la barceloneta un cliente con el que hemos tenido una relación fabulosa cinco proyectos y el primer briefing que nos dio era comiendo en la barceloneta nos dijo queremos un banco con respaldo para los viejos fin de briefing os lo juro os lo juro y entonces dices bueno qué es esto con estos mimbres bueno pues no lo debimos hacer mal porque de ahí surgió el programa Adobe de bancos premio de la EPD y lo que a mí también me pone mucho es que hace poco nos llamó Albert Mata diciendo que había vendido 200 unidades de ese banco en Tbilisi en Georgia que no sé ni siquiera dónde pilla en el mapa entonces bueno pues no sé si me he disperso mucho pero más preguntas quería preguntar ha dicho que cometisteis un error muchos muchos uno el especializaros demasiado en el mobiliario urbano ahora no sé si ahora con la segunda y tercera marca 10 más 10 diseños sigue especializado en eso en mobiliario urbano o habéis diversificado un poco el cambio de la situación o sea cuando nosotros nos especializamos no fue premeditado a lo mejor de repente nos vimos inmersos muchas veces tú no buscas algo pero basta que hagas un banco y ese banco funcione para que de repente te llame otro fabricante que quiere otro banco y otro banco y todo el mundo quiere bancos y luego encima los fabricantes te reconocen que le sobran bancos hay cosas que no sabes cómo funciona pero nos vimos inmersos en que estábamos diseñando bancos y más bancos y una papelera y un volardo ámbito urbano entonces nosotros en el centro de esa circunstancia no fuimos conscientes fue con el tiempo con el que por ejemplo las exposiciones estas que el que el ICE se organiza habitualmente en Tokio nosotros hemos ido con piezas un par de veces ¿por qué? porque eso el tiempo también nos ha hecho darnos cuenta de que la logística del mobiliario urbano y nosotros que nos movemos en el ámbito del hormigón es tremendo recuerdo que aquí para la primera viena libera americana de diseño nos seleccionaron el banco Godot y con un esfuerzo tremendo que hay que agradecer tuvieron el banco Godot el banco Godot que también se puede poner las dos piezas en unos 4.000 o 5.000 kilos entonces nosotros eso no buscamos el especializarnos lo que pasa es que vivíamos un poco de esa borrachera de venga más con el tiempo lo que hemos hecho es intentar visualizarnos en otros ámbitos buscar otros clientes hacerles ver por eso el tener en la recámara proyectos de autobriefing que puedan no estás mostrando algo que has producido pero sí que muestras algo que has pensado ¿más preguntas? Bueno lo dejamos aquí bueno muchas gracias Javier a vosotros por tu participación por tu charla gracias gracias y ya para cerrar la mañana tenemos la charla de Rafael Pérez de Nisa Nisa es una de las entidades promotoras de este programa nacional de diseño y además cofinanciadora no la voy a presentar mejor que os explique él no la voy a presentar la charla no la voy a presentar de la charla y no la voy a presentar aquí estamos aquí estamos aquí estamos ya lo hago yo me vas diciendo lo hago yo bueno yo creo que no necesito el micro ¿no? se me oye al final ¿sí? bueno buenos días a todos en primer lugar agradecer que hayan invitado a Nisa a participar en este acto bueno yo sé que todos los que están aquí son diseñadores o digamos de esa de esa rama y el tema de de esta presentación a lo mejor lo ven un poco ajeno distante pero creo que nadie puede dejar de lado la financiación que al fin y al cabo es no sé si lo más importante pero es necesario para posibilitar el crecimiento de de cualquier empresa sea de diseño o de lo que sea y bueno yo creo que mejor me voy a poner yo aquí para ir moviéndolo a ver joder bueno pues te lo digo es que me me oigo pues bueno primero voy a describir un poco Nisa para el que no la conozca Nisa es una empresa pública que pertenece al Ministerio de Industria Turismo y Comercio se creó en el año 1982 y bueno al comienzo pues bueno estaba dedicada digamos a la resolución de las empresas que estaban en crisis en el sector de la minería bueno bueno con el paso del tiempo ha ido evolucionando y desde el 95 empezó con una con una figura financiera que es el préstamo participativo y bueno ha ido evolucionando y bueno ha funcionado y está funcionando bastante bien bueno esto es la composición de la cenaría de Nisa bueno que digamos la gran mayoría de las acciones la tiene la Dirección General de Patrimonio del Estado y luego como socios minoritarios están bueno el CEDETI y DAE el ICES sobre todo el ICES y el CEDETI que son organismos públicos más conocidos estas son las líneas de financiación con las que encuentra actualmente Nisa muchas de las cuales se han creado el último año bueno no sé si es conocido Nisa absorbió el año pasado al DDI a la Sociedad de Startup para el Diseño y bueno pues digamos se ha quedado también sus compromisos pues que tenía como sociedad dirigidas al diseño y entonces pues ha hecho digamos una mezcla creado una línea de préstamo participativo dirigida al diseño y bueno luego tiene otras líneas que yo creo que aquí también puede interesar como la de jóvenes emprendedores y bueno voy a voy a bueno primero a comentar una serie de características comunes de ventajas del préstamo participativo en general digamos que cubre cualquier tipo de inversión que se realice tanto en activo fijo como digamos tesorería necesaria para la actividad es compatible con todo tipo de financiación digamos está abierta la empresa todo el año porque actualmente pues como cualquier empresa funciona a través de internet en la página de NISA www.nisa.es hay un un formulario de solicitud y digamos que ahí comienza digamos la rueda para pedir financiación a NISA bueno hemos hecho un seguimiento de las inversiones y y digamos que lo que hemos observado que las empresas que han obtenido financiación por parte de NISA han aumentado sus ventas por encima de la media de su sector han posibilitado la creación de empleo de calidad y sobre todo pues una estructura financiera de la empresa ajustada porque lo que observamos mucho en las pymes es los promotores ponen su patrimonio personal y esto pues condiciona tanto su crecimiento como digamos problemas futuros y es necesario pues que tengan una cierta deuda ajena y bueno esto es positivo bueno como bueno esto digamos que el préstamo participativo se introdujo en España en los 80 primero pues iba dirigido pues para resolver la problemática financiera de aquel momento y bueno se ha ido ajustando el paso del tiempo a través bueno están estas estas leyes que no tienen mayor importancia y bueno actualmente estas son las características así principales del préstamo participativo es deuda subordinada esto lo que quiere decir que digamos que en ISAS de los últimos en cobrar en el caso de un concurso de creadores esto digamos a la hora de que otros inversores apuesten por el proyecto es muy importante porque claro saben que hay otra empresa que apoya que financia el proyecto entonces pues gracias a eso se mete más bueno si inversores en el proyecto y posibilita que la empresa crezca en el caso de que se reduzca el capital o se liquide la sociedad esta figura se considera como fondos propios aunque sea un préstamo otra característica de este instrumento es que la amortización anticipada del préstamo o sea se permite se penaliza en un 2% y se pide que se compense con ampliación en los fondos propios de la empresa digamos que la razón de esto es que lo que interesa es la empresa que digamos el dinero de la empresa permanezca en ella y avance y con esa financiación no tanto penalizar digamos al promotor lo que interesa es que el dinero permanezca en la empresa para que se invierta y crezca bueno los intereses que se pagan con el préstamo son deducibles para el impuesto de sociedades y bueno hay un interés variable que bueno luego comento bueno como ventajas digamos que es más respetuoso con los ciclos económicos de la empresa por el pago de los intereses proporciona recursos a largo plazo y bueno lo principal del proyecto presentado es el plan de negocio que nos llega bueno supongo que aquí a lo mejor no hay mucha formación en el área financiera y yo animo a a todos que si no cuentan con alguien en su empresa o la empresa que vayan a montar que tenga formación en esta área pues que pidan ayuda porque es muy importante pueden tener una idea muy buena pero si no son capaces de plasmarla en un buen plan de negocio nadie la va a comprar y nadie va a apostar por ella aunque ustedes estén convencidos que esa idea es buena si no la saben plasmar en un plan de negocio con unas ventas porque aquí lo que vale es vender el diseño puede ser muy bueno y tal pero si no se vende da igual esa es la idea y tiene que prosperar al crecer y y bueno otra ventaja digamos es que no se interfiere en la propiedad de la empresa digamos que nosotros facilitamos el préstamo y dejamos que la empresa considere cómo cómo puede gastar ese dinero de la mejor manera posible y no no interferimos en la gestión de la sociedad bueno esto digamos la primera que aparece aquí la primera ventaja es un poco digamos el préstamo participativo de NISA se sitúa un poco en un punto medio entre lo que es un préstamo tradicional digamos bancario y el capital riesgo entonces en capital riesgo pues se se analizan las desinversiones las participaciones en este caso esto no tiene no tiene cabida los plazos y las carencias son amplios y bueno el tema de la variabilidad del coste bueno esto es una gráfica digamos para mostrar el tema de los intereses que luego lo digo mejor y bueno esta es una línea que se creó el año pasado que es la línea para jóvenes emprendedores esa línea está funcionando muy bien bueno como su nombre indica va dirigida a un público digamos joven con una edad de 35 años o inferior digamos lo que pedimos como uno de los requisitos es que el accionista mayoritario tenga esta edad esto es importante que quedase con ello el accionista mayoritario con lo cual quiere decir que podemos tener tres socios dos tienen 104 años y uno puede tener 35 siempre y cuando este de 35 tenga digamos 30 35 años o menos digamos que esto es lo que vale lo que financiamos es bueno es todo activo fijo y activo circulante bueno ya he comentado el requisito de la edad el tema de ser pyme constituida como sociedad mercantil digamos sociedad limitada no vale digamos autónomo queremos que sea una sociedad bueno digamos que como requisito legal se pide para constituir una sociedad limitada que tengan 3.000 euros y y bueno es otro requisito que que pedimos es que digamos a la hora de solicitar la financiación la empresa no esté constituida antes de 24 meses ejercer la actividad y la inversión en España debe incluir el plan de empresa aspectos innovadores que bueno el tema de la innovación a veces quizá perdemos un poco la perspectiva innovación digamos es aportar algo diferente algo distinto algo que no se está haciendo no tiene por qué ser ni siquiera algo original o sea por ejemplo 20 es una copia de de Facebook aquí en España no existía digamos pues lo copió lo adaptó hay más casos no hay que ver los nichos de mercado adaptarlos al público y creo que esto es extendible al tema del diseño también bueno esta característica está encuadrada en cualquier sector de actividad a excepción del financiero y inmobiliario lo tenemos digamos en todas las líneas no es que con la crisis hayamos dicho vamos a por ellos lo teníamos desde el principio por bueno pues no apostamos digamos por esos sectores bueno como condiciones financieras digamos que el importe máximo que financiamos son 50.000 euros concedemos digamos hasta un 85% del proyecto o sea pediríamos que la empresa tuvieran fondos propios 7.500 euros y nosotros podríamos llegar a aportar 50.000 estos 7.500 euros pueden ser dinero o no siempre y cuando si son bienes que no superen el 50% tiene un periodo de amortización de 4 años una carencia de 6 meses o sea esto quiere decir que durante esos 6 meses únicamente se pagan intereses y después de esos 6 meses se va pagando digamos el principal hasta los 4 años tiene un interés mínimo que es del Euribor que ahora mismo está en un 2% y bueno se paga este interés mínimo se paga trimestralmente bueno es el Euribor más un 2% y luego digamos hay un interés variable que tiene un tope hasta un 6% o sea en ningún caso la empresa va a pagar más de un 6% por mucho que haya subido el Euribor y ni demás el variable va en función digamos de cómo le vaya la empresa de la rentabilidad que obtengas si la empresa le va muy bien pagará ese variable pero hasta un tope hasta un 6% pero bueno digamos que esto creo que está bien porque es buena señal digamos si la empresa paga ese variable porque está vendiendo mucho entonces y si no le va tan bien paga únicamente el mínimo que creo que es bajo comparado con el mercado y además teniendo en cuenta que digamos que los bancos no dan mucho dinero ahora mismo y bueno hay una comisión de apertura del 0,5% no hay gastos de estudio no se precisa aval digamos que aparte de digamos de los fondos propios que he comentado lo que nos vale sobre todo es el plan de negocio un plan de negocio que sea viable lógico tampoco nada extraordinario yo he estudiado planes de negocio que nos llegan y o sea es un poco sentido común el otro día llegó un plan de negocio que tenía cuatro hojas incluyendo portada pues no sé se suele decir que un plan de negocio tiene que tener entre 10 y no sé si 40 hojas pero claro yo evidentemente como cualquiera yo creo que de aquí si te dicen pon mi dinero en un plan de negocio con cuatro hojas incluyendo portada pues hombre yo creo que que no hay que hacer un pequeño análisis además creo que es bueno para el que hace un plan para ver dónde están los fallos el mercado analizarlo se trata de vender o sea lo que ha comentado la presentación anterior de los bancos puede ser el diseño increíble pero si no lo vendes no no va a ir a ningún lado bueno esto digamos la tramitación que tiene esta esta línea colaboramos con varios organismos con la asociación de jóvenes emprendedores con la AGE con los centros de de empresas innovadoras y con bueno dos organismos catalanes con PIMEC y CECOT que digamos que hacen una recogida de las solicitudes de de los planes y hacen un primer análisis y luego lo pasan a NISA hacemos un estudio un poco más en profundidad y digamos tenemos la tomamos la decisión de conceder el préstamo y luego estos organismos lo comunican nos suelen preguntar que cuánto tardamos en esto porque bueno también hay un poco de el sector público que son lentos son vagos y tal bueno nadie de los que están en NISA es funcionario y bueno también esto depende mucho del promotor a veces hay que corregir alguna cosilla y tardan tiempo en contestar yo he visto proyectos que en un mes ya lo han firmado pues si si hay rapidez por parte del promotor nosotros somos bastante rápidos y y esta línea está vamos a estar funcionando muy bien decir que todas las líneas las concedemos nosotros o sea no hay banco por medio esto a través de nosotros se firman nuestras oficinas que estamos en Plaza de Castilla en una de las torres Kiu y y bueno esta línea el año pasado pues tuvimos estas operaciones formalizadas 160 y bueno este año la siguiente la digamos esta semana pues vamos por estas cifras y esperamos que sigan aumentando tenemos una una dotación para esta línea para el 2011 de 20 millones de euros con lo cual pues nos quedan ahí todavía 6 millones de euros así que yo yo les yo creo que da para para todos los que están aquí luego pues tenemos otro bloque que es para empresas innovadoras bueno como características generales aquí estaría la línea de diseño pero digamos que estas son líneas más más ambiciosas y por eso quizá la de jóvenes emprendedores está funcionando también sobre todo para los proyectos iniciales porque es poco importe financiamos un porcentaje muy elevado del proyecto y estos pues ya digamos que la cuantía de los préstamos van entre 100.000 y 1.500.000 euros pero aquí ya pedimos como condición que digamos en fondos propios lo aportado por por los promotores por inversores digamos que estén en la sociedad tiene que ser el 50% o sea que si nosotros concediéramos 100.000 euros pedimos que la sociedad tenga 100.000 euros y claro pues esto ya es un volumen importante y si pedimos o sea si concedemos 200.000 tiene que tener 200.000 y así y también a cambio el vencimiento del préstamo es a más largo plazo o sea entre 7 y 9 años el periodo de carencias entre 5 y 7 años durante 5 y 7 años es únicamente pagar intereses los intereses son bastante más bajos el mínimo el interés mínimo es el Euribor más un 0.75% o sea bajísimo y el variable es igual es hasta 6 puntos porcentuales y bueno como requisito ser PYME el tema del plan de negocio igual lo del sector de actividad esta línea funciona digamos distinta a través digamos de formulario de solicitud nos llega digamos esta petición pedimos un plan de negocio y se hace un primer análisis departamento comercial luego uno más profundidad en la lista de inversiones y lo mismo se pasaría a la aprobación y formalización hay tres líneas aquí digamos principales la línea PYME que digamos esta es innovación no tecnológica más de cambio de estructura de productiva de gestión la de empresas de base tecnológica que esto ya sería pues más digamos sectores más avanzados en tema tecnológico biotecnología y luego la línea de diseño y bueno aquí comentar que luego es una satisfacción ver empresas que inicialmente eran muy pequeñas y que han ido creciendo con el tiempo no sé supongo que es conocido el muñeco Pocoyo esa empresa Zinqia ha recibido financiación de Nisa y pues ahora mismo está vendiendo mucho en muchos países y bueno bueno sigo bueno estas son digamos de estas líneas la actividad de Nisa hasta ahora bueno y ahora a continuación vienen digamos unas gráficas por tamaño de empresa por antigüedad bueno estas son más que nada estadísticas de los proyectos que hemos ido aprobando y bueno esto es por comunidades autónomas bueno Cataluña es la la comunidad que más operaciones ha formalizado y más importes ha recibido luego va a seguir a Madrid bueno digamos que sigue un orden lógico y bueno estas son líneas digamos para crecimiento empresarial que creo que esto a lo mejor aquí interesará menos esta línea también se creó el año pasado y es para promover la fusión y adquisición de 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 empresas bueno las características en este sentido son muy parecidas a la línea PYME y bueno luego está esta de de apoyo financiero para la salida de la PYME al mercado alternativo bursátil que bueno es como no sé si es conocido es como el IBEX 35 pero para PYME es más más pequeño y bueno ahora mismo de las 17 empresas que hay en el MAP 12 han recibido financiación de NISA y digamos que son empresas ahora mismo pues potentes y bueno digamos en esta dirección estamos y yo cualquier pregunta no sé si ha sido muy financiero digamos la presentación que he hecho pero vamos yo estoy dispuesto a aclarar cualquier cosa si tenéis un plan de negocio a mano me lo llevo pues sí yo la verdad que lo veo también que pues que hay ahí como un vacío y pues no sé quién sabe si se creará una nueva línea pero bueno yo he resaltado una cosa un poco de picardía he dicho que el accionista mayoritario ha de tener 35 o menos pues no sé animemos a que haya alguien que tenga 35 o menos y el y aunque no sé el resto tenga pues más edad pues no pasa nada luego pues oye ya se verá qué se hace con la sociedad cómo se cambia pero yo no sé es como una hay un un quiebro legal ¿Perdón? Tiene que ser mayor de edad Bueno eso sí ¿Alguna pregunta más? Sí de todas maneras actúes como un banco Sí sí bueno con la diferencia que estamos dando dinero ¿Qué tienen para dar? Sí sí a vuestro interés está claro sí sí no sois tampoco mucho más baratos que algunos bancos es decir tenéis algunos periodos de carencia como seis meses que es ilusorio de una empresa que está empezando hoy día pero yo digo por otro lado es decir habéis asumido el papel del DDI pero no lo habéis asumido bien ¿no? porque en realidad el sector que aquí representa el diseño del 95% es el alfeno por lo tanto si en ISA representante del diseño español en el sector de financiación exclusivamente no coge esa propuesta el sector del diseño no está atendido bueno yo creo tampoco yo veo tanto inconveniente es relativamente fácil montar una sociedad limitada tampoco veo bueno en cuanto a financiación son 3.000 euros y también esto es dirigirse a un público pues a lo mejor también interesa crear una línea para autónomos no sé también el tema de que tengamos una línea específica de diseño tampoco nosotros antes de que incorporáramos al DDI si nos llegaba un proyecto de diseño bienvenidos nos da igual o sea sea de de diseño de no sé agricultura no tenemos no hace falta tener una línea específica digamos de diseño bueno si la tenemos pues mejor se ve más claro pero yo creo que no hay ningún problema en que nos lleguen proyectos de diseño y y damos cobertura a a esas solicitudes luego está el entendimiento por ejemplo en que son proyectos innovadores es decir la parte oficial no contempla que el diseño esté en la innovación y luego por otra manera pensando que lo que hacemos nosotros es permanente no solamente es así la innovación sino además nos copian el design thinking por ejemplo es una copia de nuestras metodologías de trabajo entonces los seis puntos del design thinking y eso es un agobio todo el día ¿vale? luego esa condición de por ahí de innovación pero nosotros creemos que somos innovadores que desarrollamos que estamos dentro de una innovación y no está considerado como innovación la verdad mata a ese pero ¿quién no lo considera? yo te pregunto ¿cuáles son los sectores dentro del proyecto innovador que es hacer una silla nueva no es innovadora? no pero también la agricultura a lo mejor no se considera innovadora yo por eso claro yo por eso también antes yo he dicho el tema de la innovación que quizá se ve como algo vamos que es que puede ser una empresa que financiamos que es de disfraces pues joder puedes decir ¿qué tiene de innovador eso? pues depende de cómo lo vendas cómo enfoques el producto a lo mejor es darle una vuelta bueno también podríamos decir el tema de los ordenadores de Apple decir bueno joder pues ¿qué tiene de innovador hacer otro ordenador? bueno pues es que es distinto el diseño el diseño el formato pues no tiene por qué ser algo que no existiera puede ser darle una vuelta a algo ver qué le falta tanto en mercado en producto en prestaciones yo vamos el tema del diseño yo creo que vamos en Enisa sí se ve como algo innovador y creo que tiene vamos tiene utilidad el tema de cómo hagas pues el tema de mobiliario urbano ropa yo vamos sí pero bueno pero aunque sea para terceros digamos tus clientes son esos terceros que son los que que te compre que debería pedir que al final para vender un proyecto tienes que hablar con el cliente diciéndole vendiendo a Elisa no echar un parque un ecoparty tienes que buscar al cliente y decir no es que la guía para que me compres el proyecto tienes que ir a Elisa y hacer el rechazador de las llaves y su beneficio no tampoco yo eso lo veo a mí no me lo van a dar si yo digo también tiene un ecoparty si cuál es tu mano vamos a decir no no yo no voy a vender bueno pero es que tu negocio es diseñar ecoparques para quien lo vendas y como lo vendas o sea da igual claro claro el plan de negocio da igual quien sea tu cliente lo que importa digamos mi negocio es diseñar yo que sé gabardinas me la compran no sé qué más da qué más da quien la compre si eso es a lo que te dedicas tú y tus clientes son pues son terceros bueno terceros somos todos aunque seas el consumidor final pero pueden ser pues vender a la empresa directamente no sé estoy pensando la ropa de Zara estoy seguro pues hay empresas que se la hacen para Zara ¿no? pues su cliente es Zara que le que bueno le supondrá mucho mucho ingreso podría también plantearse a lo mejor vender al público final pero bueno su negocio es diseñar y su cliente es Zara ¿qué dices que hay realmente entre esto y el ICO por ejemplo? claro yo el ICO no yo más o menos tiene que ser o sea ¿qué valor diferencial tiene en ISA con respecto a ICO para que realmente te sea interesante porque yo por ejemplo como autónomo puedo solicitar un ICO aquí no y te lo conceden claro yo de hecho la mayoría de la financiación de mi empresa tiene por parte del ICO por ejemplo la carestía es un año por ejemplo en muchos proyectos entonces si el valor diferencial va a ser simplemente hacer un plan de negocio eso lo puedes hacer con cualquier agencia local que también te ayude a gestionar el proyecto o sea ¿qué valor diferencial tiene en ISA? ¿qué va a aportarnos a nosotros como fundamental? o que yo creo que es un plan de negocio hombre yo en ISA funciona como una empresa independiente entonces yo no sé qué hace realmente el ICO evidentemente la conozco pero tampoco yo conozco sus líneas en ISA es una empresa independiente igual que CETI es otra pues va dirigida a un público yo el tema del plan de negocio aunque no sea para en ISA creo que deben tener claro deben tener un plan de negocio siempre y bueno digamos que nuestra manera de funcionar es esta nosotros financiamos de acuerdo con el tema de los fondos propios pero con el plan de negocio nosotros apostamos por el proyecto de la empresa no por la viabilidad que tenga el dinero que tenga el promotor en el bolsillo si el plan de negocio es bueno y tiene ese mínimo en fondos propios nosotros vamos para adelante y el ICO pues yo no sé cómo va si pide un aval nosotros no pedimos ningún tipo de aval nuestro aval es el plan de negocio no sé ¿alguna pregunta más? bueno muchas gracias Rafael a vosotros por la presentación terminamos aquí el bloque de la mañana el bloque inicial del seminario hemos tenido una charla teórica con conceptos herramientas que vais a poder conocer en profundidad esta tarde y mañana por la mañana hemos conocido dos casos de empresas Tanden y 10 más 10 diseño efectivamente muy diferentes pero bueno para eso se traen también son casos de empresas que funcionan consolidadas y que de algún modo muchas veces sirven de inspiración para determinados enfoques o determinadas soluciones los casos de éxito sirven para inspirar y hemos tenido la intervención de NISA para presentar sus créditos participativos ya decía esta mañana esta parte es más de charlas esta tarde y mañana por la mañana taller ahí empezaréis a trabajar empezaréis a aplicar conceptos y retomamos a las cuatro muchas gracias gracias